Música Llegué de Estados Unidos donde pasé yo un buen rato Siempre pensando en los míos, dedicado a mi trabajo Pero hoy que estoy en mi tierra, tengo una banda tocando Música Toquen canciones alegres, yo aquí no quiero tristezas Ahí tengo cuatro hieleras, retacadas de cerveza También tequila y bucanas, pa' darle hasta que amanezca Música Tengo a todos mis hermanos, sentados aquí a la mesa También mi madre querida, nos honra con su presencia Y de allá del cielo bendito, un ángel por mi alma reza Música Desde muy niño mi padre, me enseñó a sembrar la tierra Música Por eso para el trabajo, no me le rajo a cualquiera Con el sudor de mi frente, he visto brillar mi estrella Música Música Vengan todos mis amigos, los que de veras me aprecian Música Música Los quiero a todos reunidos, alrededor de mi mesa Quiero ponerme con ellos, una buena borrachera Música Sigan tocando chitanes, toquen hasta que amanezca Voy a sacarle las bujanas, para que siga la fiesta Siguen las cuatro hieleras, retacadas de cerveza Música Sigan tocando chitanes, toquen hasta que amanezca Música Sigan tocando chitanes, toquen hasta que amanezca 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 Sigan toquen hasta que amanezca Sigan toquen hasta que amanezca